Bueno, cuando hablamos de brokers confiables de Forex, tenemos que siempre mencionar a una de las páginas principales en donde podemos ver las opiniones y cómo le ha ido a cada una de las personas con los diferentes brokers, ¿sí? Y esta página es Forex Peace Army. Es la única forma que nosotros tenemos de darnos cuenta si un broker es confiable, si no es confiable, qué experiencias han tenido otros usuarios con esos brokers, si les ha ido bien, si les ha ido mal, si les han robado, si han depositado, si les han devuelto el dinero. Todo. Hablando de spreads, de velocidad de ejecución, bueno, las diferentes opiniones de las personas son infinitas. Ahora, ¿cuántos brokers hay en el mundo? Podrían haber miles y miles de brokers. ¿Cuál es la situación aquí? Que nosotros tenemos que revisar que si el que nosotros queremos trabajar, o sea, con el broker que nosotros queremos trabajar, ¿es confiable o no? Y la única forma de darnos cuenta de eso es saber si a otras personas les ha ido bien con ese broker o no les ha ido bien con ese broker. Entonces, aquí les voy a compartir la pantalla para que nosotros podamos ver a ciencia cierta la página web. Nuestra recomendación es que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Cada vez somos más y más suscriptores entregando la realidad del mercado, entregando información de alto valor para que ustedes puedan aprender todos los días. Suscríbase al canal, aquí ven las notificaciones, a usted le aparece una campanita aquí y esté siempre al tanto de toda la información que subimos. ¿Listo? Recuerde que en Facebook también nos puede seguir y es uno de nuestros canales de comunicación. Entonces, usted en Google va a buscar Forex Peace Army, ahí está, Forex Peace Army, ¿sí? Y va a entrar a la página web de forexpeacearmy.com. Muchas personas ni siquiera saben buscar en Google, le dan en cualquiera ahí, ¿listo? Entonces, Forex Peace Army es una de las páginas, o para mí es una de las mejores páginas para poder ver los comentarios y la calificación. Estas personas de Forex Peace Army lo que hacen es calificar a los brokers dependiendo de los comentarios que existan, tanto positivos, negativos, se generan controversias. Aquí también los brokers pueden hacer sus propios comentarios, defenderse de lo que le ha sucedido a una persona, dar explicaciones, o sea, es muy bonito porque al final termina siendo un blog, una comunidad de personas. ¿Listo? Entonces, cuando entramos a Forex Peace Army vamos aquí a Reviews. Esta página obviamente está en constante cambio, entonces pues no podemos saber así, si aciertas en ese momento y darle aquí a Reviews, ¿sí? Y hay dos opciones. Una, revisar los que ya están rankeados bien y los que están rankeados mal. Ustedes pueden aquí mirar las categorías, los brokers, los de cripto, los que realmente son scam, las de opciones binarias, los criptobroker. Entonces, normalmente, miren, las preguntas son las mismas. ¿Qué opinan de EQ Option? ¿Qué opinan de E-Toro? ¿Qué opinan de XM? ¿Qué opinan de FXM? ¿Qué opinan de Tick Meal? ¿Qué opinan de...? Miren, entre más cantidad de publicidad haga un broker normalmente, más ladrones. ¿Listo? Entonces, como esas son las preguntas frecuentes, pues eso es lo que nosotros vamos a responder. Yo no voy a dar opiniones sobre los brokers. Yo lo único que recomiendo es Pepperson, que es el broker que yo uso, ¿sí? De hecho, aquí por XPSARME está catalogado con 4 estrellas de 5. Es un buen broker. Y de ahí en adelante, el trabajo de ustedes es revisar exactamente. Les voy a dejar aquí la página en los comentarios, en la descripción del video, para que ustedes puedan ir directamente a por XPSARME a Reviews. ¿Listo? Entonces, aquí podemos solamente bajar y miren que aparece FBS con 3 estrellitas de 5. Es un broker más o menitos. XM con 3 estrellitas de 5. ¿Sí? Octa FX. Uno de los mejores que aparece aquí es Global Prime, que aparece 5 de 5 con 305 comentarios. Creo que acá hay más comentarios de FBS y, bueno, este tiene suficiente cantidad de comentarios. ¿Listo? Obviamente son brokers que están patrocinados, tienen advertisement, aquí podemos ver. Pepperson aparece con 4 estrellas y Hotforex con 4 estrellas. Hice markets con 4 estrellas, puse un market con 5 estrellas. Está FTMO, que es uno de los... No se podría llamar broker como tal, sino simplemente una empresa que fondea a otros traders. Tienen un challenge ahí, que ustedes pueden participar de 30 días, de 60 días, de 90 días. Y si les va bien, pues entonces ahí pueden obtener fondos. Es una de las mejores para mí. Podría ser la mejor. Pero bueno, vamos a revisar qué hay con respecto, digamos, a scams de Forex. Entonces, le damos aquí, scams de Forex, aplicamos los filtros y vamos a revisar AFX Trading, fue uno de los brokers que a mí me robó, ¿sí? Que yo le deposité 20 mil dólares, tuvo una ganancia hasta 28 mil dólares y cuando fuimos a retirar el dinero, la platica se había perdido. No teníamos cuenta, no aparecíamos por ningún lado. Entonces, scams, no solamente porque se lo digan antes, lo digo yo también, me robaron ahí una plata. Y también otro de los que me robó fue KSR Trade. Ustedes pueden ver aquí, yo le voy a dar que me muestre los 50 resultados. Debe aparecer dentro de los principales ladrones. Aquí está Utrade de FedEx. Bueno, usted puede buscarlo con el nombre que quiera. Aquí está KSR Trade.com, superladrones. Me robaron a mí. Y bueno, ustedes pueden ver ahí los que quieran. Ahora, si usted quita los filtros, que es lo que yo estoy haciendo en este momento, y va a buscar un broker, por ejemplo. Voy a buscar Pepperson. Sí, obviamente lo tiene que escribir bien, pepperson.com. Clic. Y mire lo que aparece. Aparece un review. 334 reviews. Está calificado en 3.514 o 3.5. Y le aparecen los detalles del broker. Le aparece que fue establecido en el 2010. Le aparece la dirección principal. Le aparece el correo de contacto. El teléfono de contacto. Donde tienen oficinas. Tienen oficinas en Emiratos Árabes Unidos. Tienen oficinas en United Kingdom. Las regulaciones que tienen. Tienen una regulación australiana. Tienen una regulación acá. Tienen una regulación de la EPCA. En Inglaterra. Tienen esta otra regulación en las Bahamas. ¿Sí? Está prohibido en estos países. ¿Qué depósitos o métodos de depósito tienen? Aquí está. Transferencia bancaria. Visa. Seller, Paypal y Skrill. ¿Sí? Tienen 3 plataformas. Mientras el 4, Mientras el 5 y C-Trader. Tienen web trading. Sí. Tienen la aplicación móvil también. Tienen más de 60 currencies. O sea, ustedes pueden bajar en más de 60. Y el mínimo de apertura. Que también es una pregunta súper frecuente. Es de 200 dólares. Aceptan Expert Advisor. Que son los robots. Sí. Pueden hacer scalping. Tiene su Lutrade. Aquí está. Tienen el oro, la plata. Otros metales preciosos. Tienen Forex, Bitcoin, Litecoin, Ethereum. También tienen el Ripple. El máximo de apalancamiento es 500 a 1. Y el mínimo para poder invertir. O sea, la mínima de lote. El mínimo tamaño de contrato es 0.01. Y de ahí para abajo pueden ver los reviews. ¿Sí? Obviamente, si ustedes no saben inglés. Pues le dan aquí al traductor. ¿Sí? Y aquí le dan Google Translate. Y le aparece la traducción. Obviamente, yo siempre lo dejo sin traducción. Pero ahí está. Para que puedan leer las 300 y cacho. Son 334 opiniones de las personas con respecto de Pepperson. ¿Listo? Entonces, aquí en reseñas. Volvemos a reseñas o reviews. Voy a deshabilitar el. Coso este porque a veces genera interferencia. Y me voy a EQ Options. Que es una de las más frecuentes. Es muy, muy frecuente. Que me pregunten por EQ Options. Y aquí ya lo pueden ver. 86 reviews. La calificación es de 1.3 sobre 5. O sea, ni siquiera pasó el examen de 3. Es un broker que, según las personas de Forex Peace Army, no es un broker muy confiable. Estamos hablando de los brokers confiables de Forex. ¿Sí? En opciones binarias no se ve tan bien. ¿Listo? Aquí aparecen también los datos. Creado en 2013. Las regulaciones. Tiene una sola regulación. ¿Sí? Y pueden ver todas las cosas que les han pasado en una cuenta real. En una cuenta demo. En una cuenta real. Y pueden leer lo que ha sucedido aquí. ¿Listo? Si el broker también se ha manifestado, aparece ahí que es una opción. Un comentario del mismo broker. ¿Listo? Entonces, ustedes van a poder revisar todos, todos los que quieran aquí. Normalmente se encuentran. Mire, Forex Broker hay más de 1.600 aquí registrados. ¿Sí? Y hay muchos. Hay otro que me preguntan mucho que pauta que es este plus 500. Plus 500 también está aquí. Sí, tiene 1.5 de calificación. No es una calificación muy buena. Yo como siempre les digo, ¿no? XM que también es uno de los que más pauta. Tiene 3.01. O sea, duras, penas, pasas el examen. ¿Sí? Entre más publicidad haga el broker, normalmente más la verdadera. Este mill que ahí está haciendo la publicidad es uno de los... Es un broker que está bien calificado. 3.5 es bueno. Casi las cuatro estrellas. Y ustedes van a poder escribir ahí el broker que quieran, que quieran, que quieran. Que normalmente está ahí. Pueden revisar y ustedes mismos sacar sus propias conclusiones sobre si el broker es confiable o no es confiable. Esa es una herramienta muy, muy poderosa para que no caigan en brokers que son estafa, que son scam, que timan a las personas, que no les devuelven el dinero o que les ofrecen cosas que al final no les terminan cumpliendo. Saquen sus propias conclusiones. Aquí hay los comentarios de muchísimas personas, las opiniones de ellos. Recuerde que siempre la mejor forma de darse cuenta si algo es confiable, si es bueno o no es bueno, es de las opiniones de los otros usuarios que han tenido en ese tipo de empresas y en este caso, pues, brokers. Entonces, para saber si un broker es confiable o no es confiable, aquí le dejo esta herramienta para que usted la pueda utilizar. Si cree que esto le sirve a usted y le puede servir a otras personas, comparte este video para que haya menos cantidad de personas que son robadas, estafadas, defraudadas por este tipo de brokers que no son confiables y que lo que hacen es robar a la gente. ¿Listo? Mi nombre es Añez Úñiga de TrackTrade y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.